La provincia de Centro concluyó satisfactoriamente las elecciones de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular que se realizaron este 27 de noviembre, con un padrón electoral de 297.202 electores, concurriendo a la turna 201.759 electores, con que contra el parte básico representa el 67.88%. Tendiencias de confirmación y compatibilización con el listado de electores del órgano de trámite. Consideramos que este momento es trascendental, porque por primera vez se eligen los miembros de un órgano de gobierno por un periodo, por un mandato de cinco años, que tienen que materializar las funciones en cada tesitorio. Se han declarado a segunda vuelta 10 circunstancias de las 506 que tiene la provincia. De estas diez, ahí corresponden siete al municipio de Cienfuegos, dos al municipio de Laja y uno al municipio de Abreu. La cantidad de mujeres delegadas electas constituyen de los 496, 230, que representan el 46.37%. De jóvenes entre 16 y 35 fueron 98, que representan el 19.76%, y de electos 218, que constituyen el 43.95%. Gracias. 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 Gracias.